La última sesión del año de la legislatura de Misiones fue especial para nosotros, para quienes hacemos gente grande, para Gustavo Mernes, para Jorge Altamirano, para Lidia García que es nuestra gran productora, porque en la última sesión del año, como les dije, larguísima, tuvimos el honor de ser distinguidos por el Parlamento Misionero. Recibimos allí la distinción y este momento fue registrado precisamente por nuestros compañeros que estaban ahí expectantes y que estuvieron durante las más de 5 horas. Qué duro la sesión. Nuestro agradecimiento por tantas satisfacciones que nos brinda este programa a ustedes, los televidentes en primer lugar, mis queridos adultos mayores, a las personas de otras edades que reconocen también este trabajo importante en materia de comunicación para toda la familia en realidad, y ante este galardón al presidente de la legislatura, Carlos Rovira, y a la diputada Manuel Pessoa que tuvo esta iniciativa de, digamos, promover a gente grande como un vehículo de comunicación eficaz para un sector etario muy pero muy importante que lucha por sus derechos y que nosotros acompañamos desde el primer momento. Así que estamos felices de esto, tengan buen sábado y por supuesto mañana todos a cumplir con nuestro derecho y obligación democrática. Elegir es la oportunidad que nos da la democracia de ratificar rumbos y hacer correcciones cuando uno considera necesario. ¡Feliz domingo! Y como le digo siempre, ¡éxitos! ¡Gracias!